En la víspera de una gira que el grupo Dimension Costeña inicia por Estados Unidos a partir de este 25 de noviembre, su cantante principal Anthony Matthews lanzó su cuarto disco compacto como socialista titulado y otra vez Anthony con temas que contienen géneros musicales del estilo caribeño como Soca y Palo de Mayo. Matthews grabó los temas en estudios de grabación de Bluefield y Managua gracias al patrocinio de Amigo y anunció que para el próximo año lanzará otro disco compacto con Popurrí de temas de recuerdo de los años 60 y 70. A continuación escucharán a Anthony Matthews hablando sobre su nueva producción musical como solista y la gira que Dimension Costeña llevará a cabo en Miami, La Pega, Los Ángeles y San Francisco, California. Generalmente los artistas sacan una grabación una por una y ya cuando tienen lo suficiente, ya sea 11 o 12 canciones, entonces sacan el disco completo. Eso es debido a lo difícil que es producir un disco. Si tú ves ahí, yo hace como 8 meses saqué Coqueta del Dr. Urbina Lara. Saqué posterior a eso a Mutau. Después a raíz del problema entre Colombia y Nicaragua, saqué la canción Colombia y Nicaragua de mi autoría. Coming Down from Fort, una canción tradicional. El número uno, una canción tradicional. Y hay algunas sorpresas musicales ahí. Este es mi cuarto disco como solista. Mi cuarto disco como solista. Y siento que tiene la calidad para ser escuchado. Yo siempre soy el cantante, el vocalista Dimensión Costeña, pero grabo algunos temas aquí, música que no toca generalmente Dimensión Costeña. Entonces yo aprovecho para grabarlo como solista. Qué ritmo que va nuestro tema. Hay una variación ahí. Ahí hay soca. Ahí hay palo de mayo. Ahí hay una, una, un merengue en fusión con soca. Y hay baladitas bien ricas. ¿Y dónde lo grabaste? ¿En qué estudio? Mira, aquí atrás revela que esto fue grabado. Algunas canciones en Blue Philips on System. Bueno, una en Veraca, que es un estudio religioso. Fue grabado también en Luis Manuel Guayamuz. Y en tu nueva radio ya. A mí me encanta la canción Colombia y Nicaragua. Sí. ¿Este tema por qué lo hiciste? Bueno, a raíz del problema que tenemos con Colombia, que quiere adueñarse de gran parte de nuestros mares. Entonces me puse a escribir esta canción. Y le ha gustado a mucha gente. Sobre todo porque habla de los derechos de Nicaragua, sobre ese territorio marítimo. Y que habla pues de los pueblos y la paz. Sí, ahí al escuchar la canción hay un pequeño, una pequeña parte donde habla el comandante. Hay un extracto de un discurso donde él dice que los pescadores artesanales de San Andrés puedan seguir, que no se le va a prohibir. Pueden seguir con la pesca, que no se le va a prohibir. Y ya le enviaste al comandante aquí una copia. Ahora, tú te estás consiguiendo un disco primero. Tú y el general Harle Sleven. Yo el día de mañana haré llegar uno para el comandante Daniel. Y a propósito, tengo que decirle que en partes ya con dimensión norteña para una gira a varias ciudades de los Estados Unidos. Sí. Por esa gira, ¿dónde van a tocar? Ok, esta gira comienza el día martes 26 de noviembre. Salimos de Nicaragua hacia Miami. Vamos a estar en Exponica, la Feria de las Américas. Hay varios grupos musicales de Nicaragua que van a participar y cientos de comerciantes. Y tengo entendido que vamos a estar un día en Los Ángeles, un día en San Francisco y un día en Las Vegas. Sí. Después regresamos a Nicaragua como el 4 o el 6 de diciembre para estar aquí para la Navidad. Tienen una gira en España. Estamos arreglando esa gira porque la viñeta ya está sonando en Facebook de esa gira que nos habló una señora de asistido Mayorga, una que hace cuestiones de mises en España y estamos trabajando eso ahorita. Bueno, cuando llega Dimensión Costeña, llega gente centroamericana, también caribeña, a nuestro evento. Nosotros por lo general lanzamos la música nuestra, el Palo de Mayo y algunas canciones del Caribe porque eso nos identifica y la gente nos identifica con eso mismo. Entonces no podemos salir de esa línea porque seríamos uno más del montón. Siempre tocamos lo nuestro porque lo nuestro es mejor. Y ritmo digamos tipo cortapulso que a veces tocan ustedes así en presentaciones en Nicaragua. Hay algunas, hay un muchacho que canta muy bien en el grupo que se llama José Luis, que canta algunas de esas canciones y sin duda alguna va a cantar algunas de esas canciones en estas presentaciones. Pero lo que va a sobresalir son la música de Palo de Mayo y la música caribeña, Soca y Palo de Mayo. Siempre tenés en el repertorio aquel tema pegadoso del grupo colombiano que se llama El Santudo Loco. Ay Dios mío, esa es tu canción favorita. Anoche la tocamos en nuestra gira, anoche. Sí, la tocamos anoche, la gente la sigue bailando la canción y la seguimos tocando y la siguen gozando. ¿Tu disco lo vas a promover allá en esta gira? Se va a promocionar más en Miami y después aquí en Nicaragua. No quise sacarlo por las redes antes porque después llegan a las manos antes que se comience a comercializar. Entonces mejor voy a lanzarlo en la ciudad de Miami y después de eso aquí en Nicaragua. ¿A las radios ya la enviaste? Todavía no, todavía no. A partir de mañana alguna radio aquí en Managua la van a tener y yo voy a tener copia para cada radio que hay en Nicaragua. Yo voy a tener una copia que me pueden llamar a mi número telefónico 88 39 17 63 y yo le voy a facilitar una copia. Tuviste patrocinadores en esta producción. Efectivamente quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a don Javier Cajina, el representante de La Sirena Pica Pica en Nicaragua, porque no tituló en ningún momento para darme respaldo y patrocinar este disco. Gracias don Javier, estoy seguro que el trabajo le va a gustar. Tu próxima producción tendré listos algunos temas. Muchos, muchos. Hay solicitudes que te han hecho muchos seguidores tuyos y del grupo, la necesidad de seguir grabando aquellos mix del recuerdo. Los popurrí. Los popurrí. Sí. Tengo ya pensado algunas canciones para hacer un nuevo popurrí y me han estado pidiendo sacar algunas canciones que saqué cuando éramos gamma. También lo voy a sacar y digitalizarlo porque la mayoría de ellos salieron en acetato. Entonces voy a digitalizarlo y sacarlo próximamente. Y sin duda alguna va a salir un nuevo popurrí también. ¿Para cuándo lo prometen? Esto será para el nuevo año. Para el nuevo año. ¿En la gira de Estados Unidos tienen previsto participar en algunos programas de algunos canales norteamericanos? En el canal 41, en el show de Fernando Hidalgo. Sí. Tradicionalmente cuando llegamos ahí ya está listo el canal para darnos espacio para estar en el programa de Fernando. Y tocan, hacen una... Efectivamente. Sí, 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 sí. Tengo muchos videos que hemos grabado ahí. Y me gusta el programa de Fernando Hidalgo. Van, en estas líneas van a ir subiendo materiales a Facebook para que los seguidores que no los pueden acompañar que están en Nicaragua o van en el exterior. Este disco, este disco lo vamos a subir a Facebook a mediados de diciembre. A mediados de diciembre, mi hijo Rastoni va a subir esto al Facebook. ¿Todos los temas? Todos los temas, todos. Todos, todos, todos. ¿La piratería no te ha afectado en tu producción? Eh, a veces sí y otras veces no. A veces los piratas venden mucho más que el productor. Pero, por otro lado, populariza al artista mucho más de pagar un espacio por cualquier medio para que se da a conocer. Porque ellos ágilmente hacen copia y lo distribuyen a nivel nacional. Y tarde o temprano vos estás encontrando en todo el mundo una copia de la copia. ¿Qué mensaje le das a los, a los, como diríamos, a los cibernautas de Facebook o de Twitter que van a, van a verte en este momento, te están, te están escuchando y te están viendo imágenes, te están viendo por esa plataforma internacional, el internet? Bueno, agradecerle porque de una u otra forma me hace más popular porque se genera un efecto multiplicador al comentar el trabajo discográfico que he hecho. ¿Qué mensaje de fin de año y navidad le da a todos los nicaragüenses y todos los que escucharon cuando me dieron este tema? Bueno, quiero agradecer a todos y desearles lo mejor en esta navidad y para el nuevo año 2014, mucha paz y prosperidad. A continuación escucharán algunos temas musicales del nuevo disco del vocalista costeño Antoni Matius. Ni las orquídeas, ni las azucenas, ni las amapolas, ni las violetas. Ni todas juntas, ni todas juntas, ellas son más coquetas que tú. Cada uno de tus movimientos es un manantial de sentimientos que hacen de tu cuerpo un epiguel. Sin igual, tus ojos al mirar bailan al compás de una danza sublime, como pidiendo el candor que mitigue tu frenesí de coquetas. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Como tú, cualquiera que tú. Como tú, cualquiera que te ve, se impresiona y pierde la quietud. Coqueta, coqueta. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Coqueta, linda coqueta. 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 Tour con Jay, let's dance Ay, ay, ay ¿Eh? ¿Eh? Vamos a bailar Vamos a gozar Esta canción En el malecón Todo tu cuerpo Sacude ya Con este ritmo Sabroso, ay, ay, ay Somos nice Somos amigos Orgullosos De tener todo Hasta en el cielo Y con San Pedro Nicaragua Bailar Ay, ay, ay Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver lo que pasaba en el mar del Caribe, los jueces dijeron ¡Basta! Ese mar es nicaragüense, los años han pasado y Colombia lo ha aprovechado. Ni Bárcenas ni Esguerra, cien mil kilómetros más, petróleo, marisco y mar, riquezas que compartir. Como dijo el presidente Arraizales en San Andrés, sigan con la pesca que no se le va a prohibir. Santos no aceptó el fallo y dijo que va a pelar, pero ni él ni Uribe nos sacarán del Caribe. Aquí en Nicaragua celebramos este fallo, hoy que ganamos juntos el pleito contra Colombia. Yo le quiero decir a nuestros hermanos de San Andrés, los sentimos, los seguimos viendo y viviendo con ellos como nicaragüenses. No se les está negando, no se les va a negar el derecho que tienen ellos a la pesca. Sus fragatas de guerra tendrán que ir para Colombia, en su lugar dejaremos cayucos y pescadores, por fin no pasarán los ilegales. Ni las cosas que hacían en nuestra soberanía en Nicaragua hay un par de diecinueve, julio y noviembre, meridiano setenta y nueve. Dios nos dio estos mares con muchos calamares, caracoles y camarones, alimento para el pueblo. Mi abuela es de San Andrés, mi abuelo es de Bilby, mi mamá vive en Bluefields, allá en Providencia tengo un hermano, estamos unidos por los mares. ¡Viva América! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!